Del 10 al 20% de la población mundial padece de alergias. Esto es un alto porcentaje y lastimosamente en muchas ocasiones si preguntamos no encuentran una solución y un alivio verdadero a este padecimiento. Bresol es nuestro antialérgico completo del Laboratorio Himalaya que lo encontramos en dos presentaciones, jarabe para niños y tabletas para los adultos. Bresol alivia la secreción nasal, la picazón tanto de nariz como de ojos. Además nos ayuda a resolver síntomas como la bronquitis y si tenemos algún tipo de infección en nuestras vidas respiratorias que se acompañen de alergia es un excelente aliado para en menor tiempo encontrar la solución. Con la ventaja de no causar dependencia, sequedad en las mucosas ni sedación como otros tratamientos que encontramos en el mercado. Bresol, jarabe y tabletas es nuestro tratamiento seguro y efectivo para la rinitis alérgica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!